y ya estando aquí adentro camaradas en lo que estoy esperando esta es una de las pinturas la mejor que tienen ellos para interiores este es su precio pero con un 20% te salen a buen precio y este pero es muy buena para paredes y esta es la que le sigue la marquee muy buena para paredes también por interiores bien ... Gracias por ver el video